Y Santiago Levy, vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, sostuvo una reunión con el presidente Otto Pérez Molina. Esto para definir la estrategia del banco con el país y el apoyo con distintos sectores. El BID está interesado en financiar temas sociales y el combate a la desnutrición. Pese a la voluntad, en esta cita no incluyó hablar de módulos. Además, el banco puede ayudar en asistencia técnica para la mitigación de desastres naturales.